Un saludo para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Romeo Lemus desde Los Ángeles, California. Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que está pasando en El Salvador. Bueno, miren, en El Salvador no hay muchas informaciones en este momento. La verdad es que está bastante tranquilo. Yo creo que las lluvias han calmado los ánimos de la oposición y de aquellos que siempre andan buscando pleito con el gobierno. Bueno, excepto que quiero contarles una cosa importante que se dio justamente aquí en Estados Unidos en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Hubo un debate sobre un tema importante en El Salvador y ya les voy a contar de qué se trató y quiénes estuvieron en ese debate importante que tiene que ver, digo, con el tema más importante en El Salvador como es la seguridad. Pero vaya, quiero confiarles algo, quiero decirles algo. Les voy a contar una infidelidad. No es importante que digan los nombres de quiénes fueron, quiénes me hablaron, pero lo que les quiero contar es que hay un grupo de personas que apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ustedes me podrían decir, sí, pero eso es normal, Romeo. ¿Quién no sabe eso? No, es que es un grupo de personas que son areneros. O sea, no son ni ex-areneros, son areneros que incluso la persona que me llamó a mi teléfono me dice, es que nosotros incluso votamos por el presidente Bukele. Probablemente el presidente Bukele no lo sepa. Probablemente mucha gente obviamente no sabe que nosotros apoyamos al presidente. Pero vaya, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que hicimos en las elecciones pasadas. Yo sinceramente dije, ja, viniendo de los areneros, no es de confiarse mucho, pero de todas formas, esta persona que es mi amiga, miren, sí, tengo malas amistades, amistades peligrosas tengo yo también. O sea, durante mi carrera como periodista en El Salvador, durante ejercí como periodista en El Salvador, tuve pues y tengo amistades de todos los partidos políticos, pero claro, muchos de ellos se alejaron porque obviamente no les gustaba lo que yo les decía a su partido político, caso de los areneros. Pero esta persona me habló y me dice que habla en nombre de un grupo de areneros, pero no crea que areneros de esos vaya militantes. No, no, no. Dice que representa a un grupo de areneros. Bueno, ahora ya pasaron las elecciones. Todos son amigos del presidente de la república, pero de todas formas les voy a contar eso, ¿no? Que dice que representa a un grupo de areneros financiistas del partido Arena, financiistas de la derecha en El Salvador, que siempre han financiado al partido Arena y siempre han apoyado al partido Arena, pero viendo cómo el presidente se planteó desde hace ya bastante tiempo en el tema de la seguridad, decidieron tener una doble cara, va, tener una doble moral, jugar, va, a las dos caras. Y me dice, nosotros siempre hemos apoyado al presidente de la república, hemos apoyado sus iniciativas y estamos contentos, porque es una persona que es un empresario arenero, estamos contentos con lo que el presidente ha hecho. Así que eso quería contarles. Y la pregunta que quiero plantearles es que, ¿ustedes creen que se debe confiar en esos areneros? ¿Ustedes creen que es de confiar cuando un arenero le llame a usted a su teléfono y le confiese lo que me confesó esa persona a mí? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Ustedes contesten si creen que es de confiar o mejor no. Bueno, segundo tema importante. Vean, el tema de la situación económica del país. Sí puedo contarles también, de buena fuente, que hay un equipo fuerte, económico, capaz, muy capacitado, profesional, un equipo económico que no es obviamente conocido, pues, que están analizando todas las aristas, digamos. Están analizando todos los ángulos de lo que podría plantearse en los próximos meses, diría yo, en materia económica. De cómo se va a plantear para resolver o qué es lo que se debe de hacer para resolver el problema económico del país. Un tema que ustedes saben es muy sensible. Un tema que es un compromiso del presidente de la República, Nayib Bukele, que incluso lo mencionó en el discurso. Ese grupo de especialistas, ese grupo de personas que son expertas en la materia, no estos chanchulleros que andan ahí, no estos sábelotodos que hablan de política, de economía, de sociología, hablan de física. No, no, no. Estas personas son personas serias y están haciendo un estudio muy serio respecto a qué es lo que se va a plantear en materia económica. Y eso no va a tardar mucho. No debe tardar mucho, porque ya de hace ratos el presidente de la República, muy responsablemente, ha venido ya fijándose en este tema, ha venido ya trabajando en este tema, ha venido ya pintando más o menos que es importante enfrentar este tema. Bien, dos cosas importantes. ¿Qué pasó en el Comité de Relaciones Exteriores de aquí del Congreso de los Estados Unidos? El subsecretario de Seguridad de los Estados Unidos ha planteado ante el Congreso, ante varios cuestionamientos que tuvo ahí. Mr. Nichols, we saw each other in El Salvador a couple of days ago. Wonderful to have seen you there for the second inaugural of President Bukele. Salvador was the murder capital of the world at one point and now is the safest country in the Western Hemisphere. Not bad. But you know that Bukele was not one of your favorites. What did he do right? President Bukele and his government have implemented a comprehensive rule of law programming. The frontal effort to control the gangs in El Salvador is impressive and something that many countries are watching with great interest. We are concerned, however, that such policies should include a respect for the rule of law and the opportunity for all citizens to receive due process. Of course. I was the first one who told him we do not want anyone who's innocent in jail. Right? You agree with me. But do you still agree that they did a great job? And even the State Department is saying, okay, well, maybe we should copy this. Well, I think that we can help countries implement policies that address crime and still respect the rule of law. No doubt about it. I'm sure they won that too. No doubt about it. ante las personas que estaban ahí, pues, ante los miembros del Comité de Relaciones Exteriores, que es la verdad. Las palabras que dijo él, sinceramente, alientan mucho a los demás países y dice que muchos países y otros países podrían estar por imitar. La política de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, es eje de discusión en Latinoamérica, en todos los países, en todos aquellos países que están atravesando una situación difícil en materia económica. Y Estados Unidos, que era un país que no le daba, vaya, que no daba cinco por esto, que no le apostaba realmente, más bien que al principio criticó la política de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, ahora está respaldando esas acciones, respalda lo que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, respalda los métodos, respalda la forma como el presidente y el gobierno del presidente Nayib Bukele están enfrentando la delincuencia en El Salvador. Han logrado, más bien, han logrado, más bien, neutralizar la delincuencia en El Salvador. Envidiable para muchos países. Y qué bueno, imagínense ustedes, a qué nivel hoy se discute, no en foros en El Salvador, no en foros de la oposición, no en foros del partido Arena o del FMLN, no. No, miren al nivel que se está discutiendo la política de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, en el Congreso de los Estados Unidos. Y es más, varias misiones de aquí, de varias ciudades importantes de aquí de Estados Unidos, han ido allá a El Salvador a conocer de primera mano cómo es que El Salvador ha logrado esto que se llama hoy prácticamente el milagro Bukele. Preguntémonos seriamente, y ahora que vieron eso, que están viendo los de la oposición, los que critican la seguridad en El Salvador, el régimen de excepción, los que critican las medidas, los que denuncian las medidas del presidente Nayib Bukele con las ONGs de fachada, con los organismos internacionales, con Naciones Unidas, ¿qué van a decir? Vaya, si antes ustedes estaban contentos porque, según ustedes, el gobierno de Estados Unidos no respaldaba al presidente, no respaldaba las medidas, es más, denunciaba las medidas que estaba implementando el presidente Bukele, pero es la medicina amarga que aplicó a los delincuentes para poder salir adelante, para poder terminar con la inseguridad en El Salvador. Ahora, ¿qué van a decir ustedes? Le van a ir a reclamar a Estados Unidos, se van a ir a meter, a hacer una manifestación frente a la embajada, denunciando. ¿Verdad que no? Ahora se van a quedar callados, porque se dan cuenta que el supuesto mejor aliado de ustedes hoy reflexiona y se da cuenta que eso es lo mejor que le ha pasado a El Salvador. Retomando el tema que les afecta a ustedes, el tema del bolsillo de la cartera. Bueno, los economistas ahora en El Salvador están reconociendo la deuda, porque es importante saber, pues, es cierto que este gobierno tiene una gran responsabilidad para resolver el problema económico que enfrenta el país, que enfrentan ustedes, salvadoreños. Es cierto, la responsabilidad principal ahora la tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele, ineludiblemente, y no lo niega el presidente. Pero hay que recordar bien, como lo hace el siguiente economista, de cuánto fue la deuda que heredó el gobierno del presidente Nayib Bukele, Este gobierno entra heredando una deuda ya sobre la mesa de 20 mil millones de dólares. Solo el servicio de intereses de esa deuda te come mil millones de dólares anuales. O sea que este gobierno ya de entrada, sin deberlas, ha tenido que destinar mil millones de dólares de sus ingresos para estar sirviendo esa deuda. Es bueno recordarlo. Para aquellos que critican la economía hoy, si estamos como estamos, de alguna manera, es responsabilidad de ellos. Vean cómo endeudaron el país. Vean esta cifra que probablemente en pocas ocasiones ustedes la habrán escuchado, de cuál es la deuda que le quedó al gobierno del presidente Nayib Bukele. Es verdad, compatriotas, que gracias a ustedes, a ustedes que siempre mandaron remesas, ese país salió a flote. Si no, hombre, la historia fuera otra, estuviese completamente quebrado el país, era imposible que los areneros sostuvieran este país o los del frente sostuvieran la economía del Salvador sin el apoyo de ustedes. Pero no les querían dar el voto. Pero es verdad. Miren, por eso es que el siguiente video me encanta mucho. Vean el reencuentro de un salvadoreño que tenía más de 30 años de no ver a su hermano y cómo se da el reencuentro entre estas dos personas. que gracias a la seguridad, que gracias a la situación que atraviesa el Salvador, que gracias a la confianza que genera este gobierno, se atrevió a regresar al país y abrazar a su hermano. Hola. 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 Aquí me voy a parquear, ¿ves? Va, pues. Ahí estamos. Hola. Ahí es el parqueado. Ahí es el parqueado, ¿no? Sí. No, ya está salida de aquí. Está, pero no se quiera, no se quiera, no se quiera. Está ahí. No. Aquí también, ¿ves? Sí o no, es conmovedor este encuentro. Sí o no, es una situación que conmueve realmente, que nos llena de satisfacción como buenos salvadoreños. Pues, esto no era posible antes. Bueno, información de última hora. Un juzgado de extinción de dominio acaba, esta es información de última hora, acaba de decidir que todos los bienes del general David Munguía, Munguía Payés, ex ministro de la Defensa, ex ministro de Seguridad Pública de los gobiernos anteriores, debe de devolver 4.6 millones de todos los bienes que tenía el exfuncionario. O sea, el juzgado de extinción de dominio acaba de decir que todas las propiedades que tenía el general David Munguía Payés pasan a mano del Estado. Lo dejaron sin 5 al general David Munguía Payés. Sí, esta tarde se ha culminado la audiencia de sentencia que inició en el mes de febrero del año 2024. Se sometió a conocimiento del juzgado especializado de extinción de dominio viernes en titularidad del señor David Victoriano Munguía Payés y su grupo familiar. La resolución del juez ha sido extinguir seis inmuebles, seis inmuebles, estos que están ubicados en Tamanique, Departamento de la Libertad, dos inmuebles en Residencial Loma Linda, San Salvador, un inmueble en Greenside y un inmueble en Nuevo Cucatlán. Sí, se extingue la cantidad de 169 mil dólares de los Estados Unidos de América de productos financieros. Durante su fundamento que emite, se hicieron valoraciones respecto a las actividades que se probaron, como es el lavado de dinero y activo. Se fundamentó su decisión en simulaciones contractuales, conductas de ocultamiento e incrementos patrimoniales injustificados por su señora madre, Blanca Lidia López Méndez, y su hermano Roberto de Mivalle. El tribunal considera que Blanca Patricia Munguía Molina la reconoce como tercera de buena fe, igualmente a la institución bancaria por haber cumplido la debida diligencia. El señor Munguía Payés fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública y ministro de Defensa Nacional en el periodo del año 2009 al año 2014. Sí, durante este periodo se ha logrado establecer por parte de la representación fiscal que existió dinero producto de la corrupción, producto de lavado de dinero y activos. Dinero obviamente que no le pertenecía, dinero que según las investigaciones de la Fiscalía General de la República pertenecen al pueblo salvadoreño. Y así es como se hace lo que dijo el presidente de la República que iban a devolverlo robado. Así llegamos al final con las informaciones más importantes. Lo que usted acaba de escuchar y ver son las informaciones más importantes que se han dado hoy en El Salvador. Reitero, es importante volverles a decir que se debate en este momento, obviamente, que una comisión de alto nivel, vaya que un equipo de alto nivel está debatiendo en este momento las medidas económicas y sobre todo, hay que estar pendiente, ¿no? Sobre todo, ¿cuál va a ser el camino que va a recorrer el país? ¿Cuáles son los elementos, los ingredientes que van a estar en esta fórmula económica para sacar adelante el país en materia económica tal como lo prometió el presidente de la República? Y yo siempre he dicho, a juzgar por lo que el presidente hizo en materia de seguridad pública que prometió terminar con la delincuencia y lo cumplió, pues obviamente tenemos mucha fe tenemos mucha esperanza que también el presidente de la República va a ser sabio y va a saber cómo enfrentar la situación económica cómo llevarle alivio y mejoría a la población salvadoreña en materia económica. Ojalá, nosotros lo deseamos realmente también porque sabemos que la situación no es fácil no solo en El Salvador sino a través de todo el mundo pero nosotros tenemos que luchar por nuestro país tenemos que apoyar como dijo el presidente, las decisiones porque al fin y al cabo sabemos que son decisiones que van a redundar en una mejor situación económica para los salvadoreños para la familia a la vuelta de algún tiempo vamos a estar probablemente contentos de haber apoyado estas decisiones que se van a plantear en determinado momento que hoy por hoy no se conocen mucho no se sabe mucho pero bien un abrazo para ustedes muchas gracias por haber estado con su servidor una vez más y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!